Absolutamente renovado, Ocampo el pibe, Ocampo el botija para los uruguayos, la rompe, me encanta, lo he relatado mucho, y Torres del otro lado, dos promesas que fueron a la Copa América de la mano de el maestro Tabárez. Aquí está Pitana, se peló Pitana, se peló Pitana, se sacó los pocos pelos que tenía, el misionero, aquí viene Peñarol con una camiseta distinta, Diego, y nacional, con la habitual camiseta del tricolor. Sí, va Peñarol con la de alternativa. En Uruguay cada uno de los grandes tiene una visión distinta de quién es el decano. Peñarol afirma que es la continuidad del CURC, por tanto nació en 1891, Nacional dice que el CURC y Peñarol son clubes distintos, y que Peñarol nace en 1913, y por eso tanto Peñarol como Nacional afirman ser cada uno de ellos el decano del fútbol uruguayo. En eso están, cuando jugaron el partido por la apertura nacional, le entregó una plaqueta a Peñarol marcando que se iba a jugar el partido 38 en el Parque Central, dejando fuera los que jugó Nacional ante el CURC. Esto molestó a Peñarol, que hoy devuelve gentilezas, utilizando la camiseta con la que el CURC jugó y ganó hoy, justo hoy, hace 121 años en el Parque Central, lo que Peñarol considera es el primer clásico de la historia. Esta es la explicación de por qué hoy Peñarol está con esa camiseta y lo que viene detrás. Van a leer en las dos camisetas la palabra de Cano, por esto que les acabo de contar. Muy bien, la imagen de Torre, Facundo Torre, otra promesa, como decíamos, mucha gente escribiéndonos, viendo el partido no solo en el Uruguay, sino en cada lugar del continente americano. Andy, muchísima gente, Martín Rosa, de todos los equipos, de Peñarol, de Nacional, de Defensor. Santiago, Andy, un montón. La verdad es inagotable, disculpen ustedes, no tenemos tiempo y no podemos. Allí está el Mota Gargano, que será el capitán de Peñarol. Creo que Bergencio, si no cambió la costumbre, será el capitán de Nacional. El Club Nacional de Fútbol. Allí está la bandina, sí señor, Gonzalo, el capitán. Neves, un gran mediocampista que River hace poco lo quiso fichar. Igual que Marechalo, la borda. Se fijó Gallardo, un hombre que tiene pasado también en su primera intervención como entrenador. El muñeco Gallardo como futbolista y después campeón como entrenador. Así forma Nacional, que no ni no, así forma el bolso. Dieguito. Mientras explotan fuegos artificiales por doquier fuera de la cancha, Arrocheta al arco, la borda Corujo, Marichal, Almeida. Píriz, Neves, trazante por un lado, Candido por el otro, Cocampo y Bergecio. Un 4-4-2, y un equipo que durante la semana se especuló podía tener en cancha a cantera. Finalmente Neves se mete en el equipo titular del técnico Alejandro Capucho. Allí está Pistana, Combrailovsky, Chávez y González, el cuarto hombre de Chile. La gente del bar, vamos a ver el sorteo después. Veremos cómo forma Peñarol, Maza de Chile, Ángelo Hermosilla de Chile y Rodolfo Otero de Argentina, asesor de video. Creo que es un viejo juez de línea, viejo no por la edad, sino de otra época donde levantaba la bandera. Allí está Néstor Pistana, que conoce a Bergecio, que conoce a Gargano. Vemos y escuchamos el sorteo. De este lado nacional sacará Peñarol, quedan como están. Ricardo Rappela dice, y yo no aparezco, ¿cómo no? Así forma Peñarol, Diego. Kevin Dawson es el arquero. Giovanni González, lateral, que estuvo en la selección en la última Copa América, con Formiliano Cajelmacher como pareja de centrales, si querés, por izquierda. Jugará Trindad y Gargano. Che Pelini, Torres y Canovio, algo más aventado. Y Álvarez Martínez como referencia. Puede ser el 4-4-2, yo quiero ir nomás por un 4-2-3-1, que intentará la Riera con Gargano, repartiéndose el medio con Trindade, quien además será el dueño de la pelota quieta. Delante de él, tres futbolistas y Álvarez Martínez como referencia en el área rival.